¡Suscríbete al canal! Ah, buenísimo. Vamos a dejar el intro, aunque lamentablemente no voy a jugarlo desde el principio, porque estoy por terminarlo, pero les prometo, Fatal Frame 2 y Fatal Frame 3, despuéscito de esto, pero este intro es muy bueno, muy muy bueno, muy muy bueno, vamos a ver, vamos a ver, Después de que nuestra madre murió, él era mi única familia. Así que esto estará aquí conmigo en el Gorkas del 27 de agosto. Buenísimo juego, vamos a continuar, vamos por la tercera noche, de hecho creo que me voy a enfrentar ahorita a unos muy buenos fantasmas, vamos a darle, darle, empezamos y estamos. Vamos a darle un ratito. Así que tenemos que ir, estoy viendo ahí también, viewer supongo que es mi estimado amigo Jack Herman, no puedo asegurarlo, si eres tú Jack, salúdame, si no, pues nada más dime quién eres para poder saludarte. ¿En serio? ¿Es caso el Fatal Frame, duda alguna? Aquí está, señor Jack Herman, clarín cornetas que sí es. Me lo imaginé desde un principio Bien Tengo que ir entonces No estoy recordando bien Cómo llegar Tengo que ir Parece que Es salir exacto por aquí Al atrio Parece bien Vamos a ver El mensaje Jack Herman también Por este lado Que todo bien Muy bien Vamos a seguirle Cada vez Cada vez mejor Este juego La verdad Juegazo Pueden ver aquí Bueno perdón no De este lado El sillón Yo creo que Vamos a cambiar Vamos a cambiar la cámara Porque ahí está el Vamos a cambiar la cámara del lugar Vamos a ponerla En esta esquina de acá Para que se pueda ver El Que se pueda ver bien Donde aparecen los Los fantasmas Fantasmómetro O como se llame ¿Dónde está la salida? La salida La salida Está Ahorita nos va a tocar Me va a tocar Enfrentarme Hay unos Fantasmas Técnicamente Bastante Powerful Si mal no recuerdo Ay Perdonen ustedes Si Para allá Ah Los controles De este juego Siempre han sido Complicados Ok Este Debo decirles Que ya había pasado Una vez Por aquí Así que Por eso no me espanté Pero Puede Puede ser Complicado Ahora Ah Tenemos que hacer este Puzzle Déjenme ver Si me acuerdo Lo hice Ya una vez Pero Si no me sale A la primera Por favor No me No se van a enojar Conmigo Creo que Tres Tres movimientos Tres movimientos Y no Creo que no Regresamos Regresemos Un poco De repente Me sale un agujero En la cabeza Que será Que me hago Para adelante O como A ver No se Ah caray Ya lo vi Es este Es la Es el El foco Yo creo De acá arriba A ver Vamos a ver Aprovechando Que estás Por ahí Jack Ayúdame Voy a Voy a apagar La luz Que tengo Acá arriba A ver Si con eso Pero seguramente No creo que No creo que sea La cuestión Pero déjame ver Pues ya no se va a ver El Ya no se ve Pero Supongo que ahora El problema Es Que eso Se va a ver Un poquito Más Oscuro Pero bueno Díganme Si se Si Ah muy bien Me dice Jack Que todo se ve bien Tengo que acostumbrarme A ver La cámara Está aquí enfrente Caray Eh bueno Ah Vamos a ver Cuáles eran Los movimientos A ver si Lo recuerdo Lo recuerdo Bien Cam No Tiene que quedar Acá Eh Creo que Es que Kim Bien Después Es que Lo vamos a Subir Este lo vamos a Dejar Y Híjole Me va a faltar Un movimiento Caray Bueno Entonces A ver Era Movimiento Para Cam Entonces Este no era Sino Para acá Parece que no Pero Creo que sí Este va para acá Este va para acá Este va para acá Y Nos volvió a faltar Uno Ok Ya lo había Hecho A ver A recordar Tal vez El primer movimiento Muy mal Recuerdo muy bien Ok Para acá Para acá Este Para acá Este para acá Este para acá Este para arriba Exactamente Ya por fin El carving Eh Los viewers ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenida Vamos a hacer esta A ver esta Siguiente animación Ok 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 Momento del Folkloris Search scrap Tenemos Serio El gabinete Y el pozo de la luna Pozo de la luna Adentro Del Estuario de la luna Está escondido Con un mecanismo Truculento El gabinete Se mueve Y se abre Abriendo la entrada Al pozo de la luna Con una Cierta rutina Que tiene que ser Llevada a cabo Pero no tengo Idea De como está Hecho Esto Como se Como se Hace Ah Solo hay una Vaga descripción En el Aparato Donde dice Adquirir Los símbolos De los Cuatro Cuerdos Cuerdos De las cuatro Cuerdos Que jalan Y Muestra El sello Maestro De la familia Y muro Esto debe Significar Que abrir La puerta Requiere Que los Símbolos Que traían Los cuatro Perdón Los cuatro Priests Los cuatro Sacerdotes Participantes En la ceremonia Y que La Bueno Que tenían El sello De la familia Y muro Pero bueno Claro Ahora que la familia Ha muerto Bueno Ya no existe No hay manera De saber Como adquirir Los símbolos Del sello Se está Bajando Mucho La luz Por lo que veo Entonces Algo que pasó Aquí No sé Qué pasó Ahora sé Que fue Sin querer Se está Bajando Mucho La luz Por lo tanto Voy a volver A prender La luz Ni modo Que se me Haga Si me Esperan Tantito Bueno Jack Si me Esperas Tantito Voy rápido Voy a ir Por una gorra Para que Pues el reflejo No se vea Pero que si se vea Bien la cámara Porque cada vez Se pierde más luz Permitan Listo Ya estamos De regreso Pues creo Que si Creo que Se ve un poco Mejor Ya Interesante Como se ve Todo de negro Pero bueno Vamos a continuar Y El Fall Christ Ok Ok Para los que No conocen Fatal Frame Eso es Que ahí Hay que tomar Una foto Literalmente Y Aparece Ok Esa piedra Es En un lado Del Bueno Ya sé Más o menos Donde es Es en otro lugar Lo que significa Que bueno Voy a tener Que ir Hacia esos lugares Los cuatro lugares Va a ser Donde están Los cuatro Christ Y los cuatro Sellos Precisamente Ese lugar Que se ve ahorita En este nuevo Está justamente Afuerita De donde estoy Así que Creo que la primera Batalla va a ser Con Uno de ellos Lo que me preocupa Es que no traigo Mucho Mucho Film Nada más traigo Pues lo que ven Ahí al lado izquierdo Ah Claro Ahora donde estoy Donde está la cámara Justamente Donde Donde estoy yo Aquí Entonces no van a ver Nada Están las fotos Que tengo Ahora que estoy Viendo Creo que Entonces la cámara La cámara Vamos a volverla a mover Esto es Esto Esperemos que esto No cause mucho Problema a la gente Pero vamos a movernos Ahora para arriba Y pues estamos buscando El mejor El mejor lugar Para no estorbarle A A A A nuestro A A la niña ¿No? Que es la que realmente Nos interesa Que Se vean No Y más que nada A ustedes Lo que les decía Es Precisamente Ahorita van a ver Lo de las Fotos Donde precisamente Estaba yo Ahí está Si lo ven Ahí abajo Estaba antes la cámara Pues ahí está Lo que A lo que me refería Y solamente me quedan Veintiséis Fotos Bueno Ahí están Ahí están Ya las Cuatro Fotos Ya no Ya no Vibra Esto quiere decir Pero Insisto Solo me quedan Veintiséis Fotos Vamos a ver Si tenemos Nos alcanza Por ahí Tengo Un Podercillo Para Para poder Para encontrarlos Más Más Rápido A los fantasmas Pero bueno Esperemos que Esto nos Nos ayude Y nos sirva Que la verdad Es que Estos son como Van a ser como Cuatro Cuatro jefes Que me tengo que enfrentar Es Esas piedras Que vimos En una de las fotos Están Justamente acá Enfrente de mí Las ven Claro Rayos Ok Ahí viene Vamos No alcancé No traigo Mucha vida Así que Y no traigo Ninguna De las Oh my Y aparte Me la Hago eso Bastante Maleta Esto que hice Wow Vamos a tener Que darle Un poquito La vuelta Y Ah caray Eso que me aventó Me está atacando También Ah Ok Me aventó Algo Que también Me está Atacando Esto es la Primera vez Que me lo hace Un Fantasma Ah Lo malo Es que No pude Ir a grabar Así que Voy a tener Que hacer Todo otra vez Creo que Acabo de aprender Algo Y voy a ir A grabar Antes de Enfrentarme Al fantasma Si es que Si es que hay De pasarlo Creo que si Creo que si Hay manera Ah Que me Que me gustó Que me diera Este Si no Se sintió bien Jack Tu ya habías visto El Este juego Tu ya Ya lo habías jugado Ah Que me lo hicieron Fantasma Pues No se siente Tan padre Ya sabes Nada Fue todo muy espiritual Muy romántico Pero no No pasó De ahí Ah La jugaste Es un buen Y jugaste El 2 Y el 3 Porque esos Ahí están Esperando Ya Terminar Bueno Estoy Esperando Terminar Este Poder jugar Ahora le Abre la puerta A tu Mírala Creo que necesito Conseguirme Un Controlito Ahí De Play 3 No estoy Tan fregón ¿Cómo que ya no Recuerdas Por dónde? Hace tanto tiempo Carnal Que ya no Recuerdas Por dónde? Oh Este Te voy a pasar Un libro De anatomía Digo para Ah Otra vez El susto Sí Claro Un librito De anatomía Para Jack Herman Para que Sepa Por dónde A ver Otra vez Vamos Aquí A ver Si Lo peor Del caso Es que Lo acabo De hacer Ahorita Y a ver Si me acuerdo Cómo era A ver Si me acuerdo Creo que Sí Y Ah No No me acuerdo Ha 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 Ah Ah Mmm No se va a poder tampoco Tengo que hacerme más para atrás Para poder ver si me está contestando Jack o no Y entra alguien más por supuesto Ay Dios, ¿cómo era esto? Entonces era primero este Y lo acabo de hacer Acá está Jack me podría decir cómo era No, me acuerdo bien Ay Dios, no, a ver otra vez Entonces empezaba con este Seguiría con este Tal vez después era este Después era este Necesito que algo me avise Voy a configurar eso Ah, sí Bueno No me tardé tanto Estos controles que cambian Bueno, ya lo leímos Ya sabemos lo que hay que hacer aquí También Sabemos que hay que sacar Cuatro fotografías Ah, lo único malo de estas Entonces es que Dan mucho calor Y no me refiero A los fantasmas Nada Me refiero a las Está la de afuera Bien Ahora Falta una Y la verdad es que sí Necesito irme A A guardar Antes Porque si no es Volver a hacer esto Me vuelven a matar Digo Lo mejor sería que No me mataran Pero 27 Ah, no Es para acá A la vuelta El chiste de esto Es caminar Lo más A La 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 No volteo a ver las piedras Si yo Voy muy tranquilo La La Muy tranquila Pues Volteo a ver las piedras No volteo a ver las piedras Y Perfecto Así ya nos sale Recuerdo Ah Mal no recuerdo Cómo abrir el mapa Más bien Ah Eh La Más cercana Es Es Precisamente Cuál es la más cercana Me parece La cámara más cercana Vendría Por donde venía Por donde venía Por acá A ver si no me cruzo Con otro fantasma Que ese es el problema No quiero Es Es Desarmé con otro fantasma Eh Si es para Camp Queremos Queremos Que usamos Con otro Hasta no Acabado Para que así Evidentemente Le di toda la vuelta A la cámara Pero bueno Ya Vamos a grabar Porque Esto de tener que hacer Todo otra vez Pues como que no es lo mío Vamos a grabarlo Me parece que en el mismo lugar No hay necesidad de tener El otro save Ahora Vamos A Vamos a hacer eso Rellenar Estuvo mal Vamos a darle la vuelta Exacto Era más rápido Por acá Creo que sigo siendo Por Jack Nada más Problema No Ya estamos Así listos Pero Y preparados Para enfrentar A esto Muy bien Ahí hay algo En el suelo Que es algo Que también Es muy mal Pero Tiene que ser Sejado Oye No pues ya me van a matar Vamos No me pueden dar Esto ahorita No pues ya me van a matar Pero Que pasa con las fotos No le estoy haciendo Gran cosa Claro Claro Lo problema es que no le estoy haciendo Gran cosa Bien Algo Algo Necesito 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 Bueno Lo bueno es que ya De lo más Coherente Por cierto Por cierto Jack Tengo que decirte Bueno Si es que sigue siendo Tú Este Que el El delay O el Que hay entre Lo que estoy jugando Y lo que Lo que se esté Streameando La verdad es que ya es Muy Pequeño O por lo menos Yo así lo veo No sé A lo mejor El stream Si se ve Mucho más Tardado Lo cual es posible Lo cual es posible Es Ah, no puede ser Lo dejé que se me acercara No, no, no Pero no me avientes cosas ¿Qué no puedes tú solo? Listo Derrotado Bueno One killed Three to go ¡Ey! No es En serio Wow O sea, ya lo había derrotado ¡Ay! No puede ser posible Y una de esas Cosas estas que quedó ahí bailando ¿Me mató? ¡Qué tontería! Me parece que hay un problema Se quedó ahí en el Game Over Se trabó Aparentemente Trabó el stream ¿Qué pasa? Muy probable que voy a tener que cortar el stream En un momento regreso ¡Qué tontería! 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 ¡Qué tontería!